50 minutos o una hora hasta el mirador del samán del viajero donde van a ver el marzo de los viajeros arriba muy lindo me encanta esta ruta los saltos no usan los botones 12. 13. 13. 20. 23. 24. 25. 24. 27. 28. El agua está fría. ¡Pompa a la igualdad! ¡Chu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!